Mi nombre es Juan Martín Su, soy director del corto Diamante Mandarín, que está participando en la competencia de cortes. El Diamante Mandarín se trata de una familia china que tiene un supermercado durante el 2001 y padece del miedo a los saqueos de esa época y deciden cerrar su supermercado durante unos días y esa es la historia de ellos dentro del supermercado, atrincherados con miedo de esta posible amenaza. La programación del festival del FISIC de este año, igual que todos los años, siempre me parece muy particular, me encanta la curaduría, por eso es uno de los hechos que me encanta ser parte de esta programación, porque creo yo que Roger genera un programa muy particular, muy especial, con películas que no son tan vistas muchas veces en otros festivales y que ese libro, ese grupo de películas generan algo muy lindo de cine, o por lo menos el bucine que me gusta a mí ver. Y sí, los que vi hasta ahora, por ahora lo que más quedé sorprendido es con Homeland, la película del festival, me pareció increíble, algo que tuve la suerte de poder ver acá, las veces que lo paso en otros festivales me la perdí, así que bueno, estuvo muy bien. Me parece un festival muy original, elige, creo que tienen películas, como lo contaba recién, un catálogo de películas que no es lo común en los festivales, se nota que el festival busca otra cosa, no las películas que, porque estuvieron en otros festivales, que deberían estar, sino buscar el cine que trata de estas películas de contar y por eso siempre es sorprendente los nombres que aparecen en el festival y la predisposición de directores también extranjeros de traer estas películas.